No hay, a ver, a ver, mire, 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 como los conocen allá bodoque, chitos, el dron, el dron, ahí está. Hola bodoque, ahora vamos a pescar almenas, voy a, voy a ver si encuentro, nada más que veo el mar un poco bravo, como yo, como mi mamá, miren, mira, enséñale, enfócale, mira, a mí está muy bravo ese mar, no, burra, escucha, yo no me voy a meter. Está muy bravo, entonces, a lo que te truje, tencha, vamos a calentar, voy a calentar el cuerpo, para que no me dé un calambre en el mar, vamos. Ya. Ahora ¡Sígueme! ¡Ay no! ¡Escate! ¡Apúrate! ¡Me da huehuancha y ñañarás! ¡Rafla! ¡Ahí que está mansito! Va a ver si hay almeja. Va a ver si hay almeja. Hizo el pozo nomás ahí. ¡Vamos Iki! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ahí en la orilla! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¿Poni entonces qué traes? ¿Dónde te fue? ¿Qué es? ¡Una javia! ¡Hora! Fíjate. A ver. ¡Una javia! ¡Oh! ¡Sí es cierto! ¿Dónde está el bote? ¿Dónde está el bote? Está como tú. Preñada. ¡Ay padre! Si quiera que agarro. ¡Tiene huevera! ¡Vamos! ¡La hubiera echado al bote! ¡Ya al rato! Pero de ahí. No te metas tan hasta adentro. ¡Ja, ja, ja! Juanito te ríe. ¡Ja, ja, ja! 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 Espérate, a ver si no se la tragan. ¡Encontraste! ¡Dime sí o no! ¡Ay padre! ¡Ay Dios! ¡Ahí vamos! ¡Luchando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ande para acá! ¡Ja, ja! ¡Ay no! ¡Ja, ja! ¡Ay no se ve cuando se ve! ¡Siki! ¡Siki! ¡Ay! ¡Ay hija de tu madre! ¡Caíste de rodillas! ¡Hasta es para acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ea! ¡Eso es adrenalina pura! ¡Ay no! ¡Miren, miren! ¡Miren! ¡Ni una! ¡Es que el mar la corriente te hace para allá! ¡Miren, bodoque! Así te busca, nomás que el mar está bravo, pero así andamos siempre buscándolo. ¡Va a caer rendida! ¡Ea! ¡Tú pelea, hija! ¡Tú pelea! ¡Tú eres chida! ¡Ese es, mija! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hazte para acá! ¡Ya no se puede parar! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene luchando contra ella misma! ¡Ahí viene! ¡Ella se cree que ahorita va a agarrar más! ¡Córrele! 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 ¡Ahí va a estar y anda! ¡Ahí la trae! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Salte! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! tira el cuchillo ahí está miren miren Podoque cuatro mira, mira, mira padre, a cuántas llevan la boca pues miren Podoque el chamachito, Juanito nos está esperando viendo a su mamá acá anda ahorita papi, deja que tu mamá cabe ay, espérate ay, ya se me mojó otra vez la almeja ay aquí no pasa nada tranquila, tranquila ay a ver esas alas aquí espérate, así, así, así para tomarlas el dron ahí está ahí está ay, los ojos dotes usted te voy a tomar aquí ahora sí ahora sí ahí está viene cansada me arriesgué por ustedes me arriesgué por ustedes no como quiera, pero mis seguidores están muy duro ¿a poco? sí, dame los buenos para atrás para atrás para atrás para atrás para abajo, para abajo para abajo me trae la corte ajajaja ay, ay, ay bodoque, a ver si agarra un cochinito no sé cómo lo conozcan en otro lado aquí le decimos cochinito cuchito, cuchito, no sé pero vamos a ver, mira allá ay, no uy, pato ay, no mira Juanito, bodoque nuestro compañerito ahí vamos mira, vale mira mira, vale que no hay a ver a ver mire vamos a agarrar varios para hacer una frijita ándale mire mire ¿cómo lo conocen allá, bodoque? chitos vamos a guardarlo a ver enséñalo bien aquí mire se me va a ir estos brincan no brincan caminan oh, sí mira estos son hermanos de tu mamá, hijo ahorita si, ay te digo mire, bodoque esta es otra nueva pesca de los cuchitos de mar ahora sí hace rato salió el montón bueno sí que eran muchos y nomás agarraste uno salieron varios y ahorita vamos a ver si salió por acá a ver por aquí por aquí fíjatele allá hay otro es que eso se encierran donde pasan así se entierran de este lado mira hace rato salieron muchos de este lado así cuando oye hace rato se salieron varios la psiqui acá es su día de pescación la pesca del cuchito del mar cuchilito no sé cómo cómo le quieran decir cómo le llamen otro la pón otro aquí cuchito cuchinito sí pero de toda manera mira salen así ya bueno hace rato salieron ahí ya no no otro ahí va a salir otro córrele ya se le perdió esos se entierran rápido no lo hallaste a ver no lo vas a alcanzar a ver a ver fíjate que viene el otro espérate a ver a ver a ver la mano ha 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 no